En la Universidad de Morelia, construye la mejor versión de ti. Estudia tu carrera en tres años en las áreas de la salud, humanidades, económico-administrativas, videojuegos y arte digital. Udemorelia.edu.mx, teléfono 317-7771. Los productos inmovilizados este regreso a clases en Morelia, Zamora, Pátzcuaro y Uruapan aumentaron 80% respecto al año anterior, precisó Ildefonso Mares Chapa, delegado federal de la Profeco en Michoacán. Llevamos a cabo productos de inmovilización, alrededor de 7.017 productos que inmovilizamos por no haber cumplido con las normas oficiales. La dependencia realizó 43 inspecciones en comercios establecidos, de donde resultaron 29 infracciones a pequeños locales y a grandes cadenas. Estuvimos en los tres hermanos, estuvimos en Bata y Hermanos, estuvimos en Walmart, en Comercial Mexicana, Lumen, Office Depot, Chedragui, Superpapelería, Papelería Estoni. Mares Chapa explicó que las infracciones a los negocios que incumplieron las normas suman 199 mil pesos, ya que las multas fluctúan de 600 pesos a 2.5 millones de pesos, según el capital de la empresa, la reincidencia y la naturaleza de la falta. Alrededor de 200 mil pesos por no cumplir con las normas oficiales de los establecimientos, pero que sobre todo no es tanto la multa, sino la garantía que deben de tener todos los consumidores. La NOM 004, NOM 020 y NOM 050, referentes etiquetado de textiles, calzado y productos en general, fueron la materia de inspección en este operativo. Las normas que estuvimos revisando fue que tuvieran etiquetado todas las prendas de vestir, asimismo el calzado tuviera su etiquetado para que el consumidor conociera la información general y sobre todo la norma 50. Márez Chapa enfatizó que los casi 200 mil pesos de multas solo corresponden a los operativos de inspección y vigilancia de la Profeco, debido a que a la fecha no se han registrado quejas por parte de los consumidores. Para Cosar TV, Fátima Paz.